Creo que sí, creo que esta es la definitiva. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Son las 5 de la mañana y me despertaba antes porque mi madre estaba pegándole la carne. Vamos para allá. Bien, chavales, pues lo primero que hago del día es agarro hacer radio y me despertaba antes, oye, eso me voy a despertarme en 15 minutos más tarde y he dicho que era buena oportunidad para leer un poco antes de ducharme y hacer ejercicio y demás. Lo iré subiendo a lo que os guste. Hemos desayunado, nos hemos pegado un desayuno de cojones, o sea, tengo un paso a forzar luego me he rezado, siempre hay que rezar a la Virgen, nos hemos lavado los dientes y ahora estamos aquí con la bestia Vini, vamos a sacarle y si me preguntáis qué es lo que llevo, porque llevo en casco, es que escucho la ración de la mañana todos los días, así que vamos a pegarle caña, que luego nos vamos a ir a la gimnasia y luego a trabajar, así que nada, que comience el lunes, que es fucking go. Mensaje de mensaje del lunes, darle mazo fuego al día, tú. Chavales, a ti y tú, a entrenar. Suscribiros, es súper importante. Y apuntaros a nuestro estudio. Toma, puli. Bueno, chavales, acabamos de terminar de hacer ejercicio rumbo al curro. Vamos a hacer las prácticas bien. Ahora si quieres os enseño un poco mi clase como es, pero bueno, no puedo grabar todo el día que hay niños de por medio y de la política de los niños, o sea que espero que lo entendáis. Y ahora os enseño un poco. Este es más mazo jueves por así que nada. ¿Qué pasa gente? Nada, estoy aquí ahora a mi descanso y lo aprovecho siempre tomándome un café y siguiendo de leer mi libro. Si no sabéis cuál es, esto es para que se me cae. Es este y nada, os lo recomiendo muchísimo. Así que nada, vamos a aprovechar el descanso y a seguir leyendo. Podría estar con el móvil, podría estar haciendo cualquier cosa, pero hay que aprovechar cada segundo, cada rato que tengas para seguir desarrollándote como persona y seguir adquiriendo nuevos conocimientos. Acabamos de terminar ahora de trabajar. Me ha gustado el día de hoy. Ha sido como que muy chulo, muchas actividades muy chulas. Y nada, nos estamos yendo a casa ahora para brindar. Vamos con esta tarde. A las 6 he quedado con el chico de informática, como siempre os he dicho en el canal. Siempre he quedado con un chico que me ayuda a organizar Excel, Word, PowerPoint, presentaciones. Y la verdad es que el tío es un puto máquina. Y nada, me estoy aquí preparando la merienda porque en el colegio yo como muy pronto, como tipo una menos cuarto y demás. Y creáis que no, ver a los niños que están todo el día comiendo y demás. Nada, yo suelo merendar la merienda como veis aquí. Me meriendo un par de yogures, un poco de potasio. Y ahora como está haciendo un buen tiempo y demás, pues nada, tengo un poco de pesitas. Yo en este sitio, en la clase con este chico, con Marco que se llama, no suelo grabar y además tampoco suelo grabar logopera porque luego, como todos los lunes, pues tengo logopera. Entonces me encanta porque tengo demasiadas actividades, siempre lo digo, que el lunes es mi día favorito. Y nada, os motiva que sigáis haciendo vuestra vida, tío, que os pongáis nuevos retos en vuestra vida y que, como siempre digo, que sean retos que podáis alcanzarlo en vuestro día a día. ¿Sabes? No os pongáis plan... No, pues dentro de un mes quiero ser multidimensional. Porque no va a ser así, ¿sabes? Ponte metas a corto plazo. Por ejemplo, en un mes me propongo adelgazar, yo qué sé, 5 kilos. Oye, pues es un reto que queráis que no, es jodidillo, pero luego, pues tío, voy a echarle lo que tengo que echarle para ver si puedo hacerlo. Entonces nada, os mando ese mensaje que no os pongáis retos muy altos, sino que hay retos alcanzables y poco a poco podréis ir sumando esos retos en vuestra vida. Así que nada, chavales, os veo luego. Son las 10 casi y acabo de volver del logopeda y he vuelto y nada, quería grabar este vídeo para decirles lo que voy a hacer, me voy a duchar, me voy a cenar y luego voy a seguir con mi marca personal y con mi desarrollo, ¿sabes? Es que tengo que desarrollarme, que luego contaros los vídeos. Y voy a dar concluido por el día de hoy, espero que os haya gustado. Antes de dormirme he organizado la ropa de mañana, gracias a Dios, y estoy a punto, voy a mandar los últimos mails, quiero mandar para mañana, voy a tenerlos listos. Y bueno, eso, espero que os haya gustado un día conmigo, un lunes. Y nada, chavales, nos vemos más. O sea, nos vemos mañana, mañana mejor, más. Y nuevo día, nuevos retos y nuevas oportunidades. Que nada, chao, nos vemos mañana. Chavales, trucos, que os hagáis amigos o que tengáis un editor que no sea español, o sea, no sea de vuestra comunidad o algo. Me iba a ir a dormir, estoy reventado y me acabo de escribir mi editor, que sí, puedo hacer una llamada. Obviamente le he dicho que sí, porque no voy a decir que no a esto. Así que nada, chavales, buscados a alguien que esté a la misma hora, la zanjo horaria que vosotros. Pero bueno, seguimos, mentalidad positiva y a comerse esta puta llamada, tío. Venga, chavales, un abrazo. Hasta mañana. Son casi a las 7. Estas cosas pueden pasar, que nada, me voy a poner excusas, nos vamos a ir al gimnasio. ¡Que me quedas dormido, tú! La verdad es que no sé qué ha pasado. Que no sé por qué no me ha sonado el despertador, pero no me ha sonado. Y, tío, pues a ver, que está bien, porque por un lado voy a dormir más, pero es que... Conclusión, me jode mazo a verme que no me haya levantado antes. No sé por qué mi despertador no está puesto o no. Que me jode, porque, tío, quiero hacer cosas por las mañanas y ahora me evita hacer muchísimas cosas. Y yo lo puedo hacer, o sea, yo lo puedo hacer una. No podía pasar a mi perro, no podía dar gracias a Dios. Por cierto, tengo que dar gracias a Dios. Y vosotros tenéis que dar también gracias a Dios. Sin nada, tío, tengo un puto caos. Se empieza el día corriendo, pero bueno. Vamos a ver qué tal el día. Vamos a pegarle caña. Let's fucking go, chavales. Vamos, pa... Joder, pues vaya mañana más intensa, ¿no? Me he despertado tarde. Me siento muy mal cuando me he despertado tarde, porque como que ya está perdido. Pero rápidamente he dicho mañana, tío. Pues lo he hecho mal y me he ido directamente al gimnasio. Así que nada, ahora me voy a leer un poco el libro y voy a mercedar. Vamos a ver, chavales. Vamos a volver de trabajo. Y ya veis que estoy cambiado. Que me voy a ir mi segundo tanda del team. Así que nada, luego os cuento. Bueno, entonces estoy quemado ya. Voy a merendar. Y os voy a explicar por qué hacía dos veces ejercicio. Bueno, yo hago dos veces ejercicio porque puse en un vídeo. Creo que eran 20 cosas sobre mí. O si no, el anterior. Que ahora mismo no me acuerdo qué son nada. Lo voy a dejar aquí. Lo hacía porque es bueno. Porque yo tengo mucha energía. Y con toda esta energía que tengo en mi vida. Quiero tener un buen cuerpo. Quiero tener una buena base mentalidad y demás. Pues se tiene que trabajar también el doble de trabajo. Entonces es más fuerte que mi yo. De hace dos años tengo que hacer cosas que nunca he hecho en mi vida para llegar a ese nivel. Entonces nada, por eso hago dos veces ejercicio. Y así forzo mejor mi salud. Y considero que hago más cosas en el día. Pues hemos vuelto del gimnasio. Y me va a poner a editar el vídeo de YouTube. ¿Sabes? Mucha caña. Darle fuego a vuestros trabajos. A vuestros proyectos. A vuestros estudios. Porque la vida sigue, tío. Que mañana, por ejemplo, cuando veáis este vídeo. Mañana sea fiesta nacional. No significa que dejar de hacer vuestras rutinas. Podéis seguir haciéndola. Pues como bajar un poco, reducir el trabajo. Pero así, seguir trabajando. Porque, tío. Cuando tú te despiertas. O sea, si ayer, por ejemplo, hiciste muchas cosas en el día. Y te despiertas en un día nuevo. Eso ya es pasado. Te tienes que enfocar en el presente. Y lo de pasado, pasado está. O sea, que ya a nadie le importa lo que hiciste ayer. Es todo rato. Una y otra vez. Y es la pelea por el ex. Que nada, chale. Dejo con esa reflexión. Seguid, fijaos, lo que me ha llegado. Basta. Padazo de libro. Que lo he pedido. Es mi cuarto libro ya. Tengo muchas ganas de leérmelo. Y que nada, me voy a empezar también a leerlo. O sea, que si me vais viendo y leyendo un poco. Es por este libro. Que me apetece mucho, pero mucho leerlo. ¿Qué pasa, chavales? Buenos días. Estamos a miércoles. Hoy es festivo. O sea, que nos hemos dado el capricho de dormir un poco más. Me voy a desayunar ahora mismo. Y luego voy a ir al gimnasio. Voy a sacar a mi perro. Me voy a poner todo el día a estudiar el TFG. Así que luego veréis un poco el TFG. Y vais a ver que no hago mucho en mi día. O sea, dedico mucho tiempo a estar estudiando y a trabajos. Así que nada, os dejo con este palazo de día. Un saludo. Bueno, pues acabamos de volver de hacer ejercicio. Hemos sacado también al Bini. Y ahora vamos a hacer unos ejercicios de inglés. Y luego vamos a hacer la práctica del TFG. Es la capacidad que tienen los niños de comunicarse de manera efectiva. Es un caso a las 11. He terminado hace dos horas. Y nada, he dedicado tiempo un poco a leer, a estar tranquilo en mi casa. Y sí, estaba tumbado. Me apetecía como descansar. He dado gracias a Dios. He preparado la ropa para mañana. O sea, que ya hagan dos cosas para mañana. Y nada, ya me he puesto la alarma. Sí, para que no me quede dormido como el otro día. Así que nada, chavales. Os veo mañana. Y que mañana es un día muy potente. Nos vamos a despertar pronto, como siempre. Y no vamos a hacer ejercicio, sino vamos a salir a correr. Vamos a ver cuánto vamos a hacer. Así que nada, chavales. Os veo mañana un gran día. Que es muy especial y tienes que estar muy atentos, ¿eh? Venga, chavales. Hasta mañana. Descansar. Cuarto día del reto. Jueves. He cambiado, chavales. He cerrado a ordenar mi cuarto. Me he atado a un café con un plátano. Y nada, me voy a ir a correr. Porque hoy tengo cita con la embajada de un país muy chulo. Que, como os dije en el anterior vídeo, os lo voy a dejar aquí. Os explico por qué me voy. Bueno, no os explico. Os digo que tengo una sorpresa. Tenéis que comentar que sí. La habéis visto. Así que nada, chavales. Acompañadme a correr. Y luego nos vamos a la embajada. Así que nada, chavales. Probablemente recorrejáis la embajada, que es cuando la veáis en un vídeo. Así que nada. Let's go. Acabamos de volver. Y nada, estamos aquí merendando. Habéis visto algunos. Estaba en un coche. Estaba en un Uber. Y como habéis respondido que sí en los comentarios. Y habéis dado like. Me apliqué, os voy a contar por qué esto. Como cuando os puse en el mapa, en el vídeo. Para saber aquí. Dice que tenía una sorpresa. Pues la sorpresa es que me iba a ir a Estados Unidos. El año que viene a estudiar. Y hoy tenía que ir al visado. Es decir, a la embajada. A que me diesen el visado. Pues bien. Tras cinco minutos. Me han denegado el visado. Es decir, que de momento no puedo viajar a Estados Unidos. Y eso se refiere a que no puedo estudiar ahí. De momento. Me he ido con comillas como cabreo. En plan, joder, no sé qué. Cuando me subí en el coche. Estaba pensando, tío. Voy a ir a Estados Unidos. En plan, tengo la mente muy fría. De que esto ha sido un error mío. Pero que yo sé que voy a Estados Unidos. Entonces, no me cabe ni la menor duda. De que voy a ir. Que tener en la cabeza la mentalidad tranquila. De que las cosas van a ir bien. Pues va a pasar. Esto es un golpe. En el que te pone la vida. Y no estoy cabreado. Ni nada. Al revés. Estoy como emocionado. Y de hecho. Hoy. Pues es que estaba un poco pichipachá. Pero bueno. Eso me aporta la vida. La vida. Hay veces que te dice que no. Tío. No te puedes quedar ahí parado. Oh, me ha dicho que no. Pues no puedo hacer. No, tío. Tienes que actuar. Y tienes que seguir moviendo. Porque la vida sigue, tío. O sea. Porque te digo que no. No significa que no. O sea. No. No significa no. No es el momento ahora. Pero puedes seguir intentando. Yo me voy con la frase de. Tío. Tengo que seguir intentándolo. No me voy a poner ninguna excusa. Para no oír. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Haya podido hacer. Y que esté en mi mano. Y no puedo. Pues ahí. Ya es que tienes que rendir. Entre comillas. Tienes que abandonar. Y pasar de nuevo a páginas. Os digo. No me preocupa. Estoy muy ilusionado. Sigo ilusionado con el proyecto que voy a hacer. Y de verdad que voy a ir a Estados Unidos. O sea. Que nada, chavales. Pero que voy a decir eso. Bueno. Te voy a poner a merendar. Estas fresitas con yogur. Y ahora tengo una clase de inglés. Y luego tengo el ojopet. Luego. Tengo. Voy a volver a hacer lo del visado de Estados Unidos. Y voy a terminar el día con una llamada con un chico. Así que nada, chavales. Darle like. Y espero que os esté gustando esta semana conmigo. Las diez y media ya. Jueves. Tengo aquí la ropa. Mañana. ¿Y te crees que me voy a dormir? No, no. No, my friend. Voy a tener una reunión ahora. Una persona. A ver qué tal. Let's go. Aquí tenemos una persona que me acompaña en todos lados. Ahí. Vamos ahí. Bueno, chavales. Así es que vamos a terminar el jueves, tío. Conmigo. Espero que os haya gustado. Un saludo súper fuerte. Mañana más. Y recordar que cuando os dicen que no. No tenéis que deprimiros ni nada. ¿Ves, tío? Tenéis que ir a por todas, tío. Porque ya se han dicho que no. Y lo único que podéis hacer ahora es mejorar eso. Siempre hay un escalón más abajo. Pero podéis mejorar eso. Ya es todo. De verdad, todo, tío. De verdad. Que es que la vida es así. Y de verdad que no estoy ni enfadado ni nada. Estoy en plan. Tengo ansioso, tío. Llevo toda la tarde haciendo cosas, tío. ¿Y te crees que ese no me ha venido abajo o algo? No, tío. No, tío. Pues ha sido un no. Te puedo asegurar que yo me voy a ir a Estados Unidos. Tío, yo no. Si queréis, lo digo aquí. Lo digo aquí. Yo me voy a ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo eso lo consigo. ¿Por qué? Porque el trabajo y el esfuerzo se premia. Se premia. Así que, chavales. Es verdad. Mira, tengo los ojos reventados. ¿Por qué? Porque llevo todo el día. Me he despertado a las 5 y media. ¿Qué, tío? ¿Qué? Si te hay que dormir poco para cumplir tus sueños. Pues duermes poco, tío. Mis sueños, pero es un por tres. Le he pita a la persona y le he dicho. Oye, tal, perdona. Para conseguir un coche así, me ha dicho. Mira, lo que tienes que hacer es. Uno, no ser vago. Dos, esforzarte mucho. Y tres, no quejar. Te juro que le he dicho. Buah, soy todo esto. Literalmente soy todo esto. Ajo un huevo. Madrugo mucho. No me quejo. Me esfuerzo. En total, pues estás yendo por el camino. Tú solo sigues. Hay que seguir con el proceso, chavales. Bueno, ya os voy a dejar que ya es tarde. Quiero dormir. Mañana me voy a despertar en 5 horas y media. Así que me quedé reventado a ser increíble. Pero, chavales, tío. Esta es la vida, tío. Y la vida es única. Agradecérselo a Dios. Las gracias a Dios, tío. Vamos con ello, chavales. Feliz dios de los chavales. ¿Qué pasa, chavales? Ya son las 7. Vamos a viernes. Y la verdad es que me encuentro súper cansado. Me he parado en todo el día. Me veo horas y horas de tarde muy, muy loca. Que si cosas para arriba, que si cosas para abajo. Puedo decir que el tiempo de descanso que yo tengo. He tenido tiempo para comer. Y cuando estaba tomando me café, me ha hecho y tal. ¿Me puedes ayudar aquí? Y, pues, como siempre, me gusta ayudar a la gente. Porque, luego, al final, ese cariño que tú das, te dobles. Pues, pues, es mi cara, ¿sabes? Llego a mi casa y me he puesto, me he tumbado un poco. Que hasta, o sea, no podía avanzar. Pero, bueno, si no es su excusa. He cambiado y todo. Me voy a ir al psicólogo. Y después, pues, nada. Mi plan va a ser hacer mi desarrollo personal. Y editar un poco el vídeo para ya mañana coger muchas fuerzas. Y seguir. Nada, chavales. Creo que os haya gustado hasta ahora los 5 días conmigo. Y vamos a contar hasta mañana. Así que nada, chavales. Queda poco de este reto. Bueno, chavales. Hace 5 minutillos o así, hemos duchado. Y ahora vamos a desayunar para irnos al gym. Vamos a rezar. Y vamos a estudiar todo el día haciendo con el TFG. Así que chavales, espero que os guste y vamos a darle caña. Este ha sido el fin de una semana conmigo. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado, la verdad. Ha sido una semana muy chula. Os tengo que decir que tengo un proyecto que estoy haciendo muy chulo. Que pronto lo veréis. Bueno, queda mucho. Estoy haciendo los bocetos y demás. Así que nada, chavales. Os mando un saludo súper fuerte. Espero que os haya gustado. Y, bueno, si os ha gustado, darle un pedazo de like. Y si no estáis suscritos, os podéis suscribir aquí abajo. Chavales, un abrazo. Adiós.